Oscar Vera Fábregat, congresista local, aseguró que la Auditoria Superior del Estado es el títere de la Secretaría de Finanzas. Lo anterior, luego de que la hace, confirmó que sí hubo un mal uso del recurso de gestoría por parte de los congresistas. Vera Fábregat indicó que dichas observaciones se deben a una revancha por parte de la Secretaría de Finanzas a través del ente auditor, ya que el Congreso del Estado no eligió a Oscar Alarcón Guerrero como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia. Héctor Mendizábal Pérez, presidente de esta comisión, enfatizó que es facultad del Servicio de Administración Tributaria verificar los domicilios fiscales de empresas, por lo que el Congreso no es responsable de que las empresas estén al corriente y en cumplimiento con el SAT. Se nos ha notificado ya y inmediatamente comienzan los trabajos de solventación de las observaciones financieras. Usted debe saber cuántas son. Con tres, nada más. Por su parte, la diputada Lucila Navapiña indicó que las observaciones que realiza la ASE a cualquier ente ya están hechas, por lo que el Congreso ha procedido a hacer las solventaciones correspondientes. Esperemos que no, que todo se haya cumplido, lo que corresponde por esta legislatura, se ha tenido el cuidado de atender las observaciones que ha hecho la auditoría. Con imágenes de Liz Sustaita, Fernanda Padilla.